¿Cómo se desarrolla el ciclo sin fin? Bueno, ciclo sin fin consiste en desarrollar productos a partir del recurso renovable que es la caña. Nosotros comenzamos a hacer eco cubiertos y eco sorbetes, una propuesta al 100% biodegradable y reutilizable. Los usos de estos productos es de 300 veces y como vienen envoltorios que son de biopolímeros, se puede compostar al finalizar su vida útil. A partir de todo lo que tenemos del recurso, del proceso de estos productos, empezamos a investigar para nuevos desarrollos. ¿Cuál es el motivo de hacer productos biodegradables o soluciones sustentables? Bueno, también entender el problema del efecto y el cambio climático que estamos pasando a nivel mundial y empezar a detectar las malas costumbres, el desperdicio, el plástico descartable no nos lleva a un buen camino y también es importante entender cómo lo transformamos. Entonces, a partir del recurso natural podemos reemplazar lo que es un plástico descartable, como un cubierto, un sorbete y también proponer que se reutilice.